Y entonces bueno pues llegó y ni cuenta me había dado Así que, pues sí, ya le dieron, ya le dieron En primer lugar, efectivamente, sí, es un fight not at Freddy Compramos en Amazon y bueno pues vamos a sacar lo que parece Choncon, choncon Choncon Efectivamente banda, es un fight not at Freddy De estos, aquí la incógnita es saber cuál es vaya, ¿no? Dice, dice la caja, la parte de atrás es el cartón Fine not at Freddy's Por aquí tenemos, bueno pues a Ballon Freddy Circus Bonnie Circus Chica Circus Foxy Y Circus Freddy Collector ¿Qué dice? Collector Team A ver, colección a todos Colección a los todos, ¿ok? Es de la marca Bumbo Bueno pues en el momento T Quería, quería tener uno por lo menos para ver si voy a comprar todo Sí, pero bueno, aquí hoy estoy consumiendo esta pieza nueva de los fight not at Freddy's Que hemos comprado Ahí está banda Es el conejo Circus Bonnie Circus Bonnie es el que hemos comprado Y bueno pues estamos por aquí mostrándotelo mi banda Vamos a sacarlo Sí, efectivamente vamos a sacarlo Pero por eso necesitamos un 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 Voy a sacarlo para que tú lo veas. Es una serie de línea, una serie original. Lo chido de estos, banda, es que pues cambió totalmente el concepto, ¿no? Cambió totalmente el concepto de las figuras de Funko. Porque ya ven que ya habían agarrado que lo único que cambiaban era el color, ¿no? Y pues eso no estaba tan chido. Aquí sí cambia totalmente el concepto de las figuras. Y bueno, pues vamos a hacer la colección. No, ya lo vi, ya lo vi. La verdad es que me encantó, me encantó, me encantó este boni, este citrus boni. Sí, efectivamente lo voy a tener que hacer de todas las piezas, de todas las figuras. Porque está chido, está chido, la neta está chido. Bien, ya tenemos por aquí un cuter. Vamos a sacarlo, ya saben que estos no me detengo para sacarlo. Porque ya desarrollamos un método donde podemos volverlos a guardar. Entonces no nos da miedo sacarlos. Sin maltratar la caja, ¿va, banda? Ahí. La burbuja, para que podamos ponerlos otra vez dentro. Ahí está, mi banda. Ahí está. Un poquito nada más aquí. Y bueno, pues vamos a sacarlo, mi banda. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Ahora sí, como que le echaron un poquito más de producción los de... Los de Funko, banda, ¿no? Ahí está, mira. Órale. Creo que esta está más chiquito que las otras versiones, las otras series. Aquí es, pero la verdad me gustó. Te puedo decir que me gustó. Porque, pues, cambia. Cambia un poquito el concepto, ¿sí? Y esto, pues, está chido. A ver, vamos aquí a quitarle el cincho. Ajá. Es que ya no tiene mucho filo este cuter también. Ahí está. Mejor se sacó. Y ahora vamos a quitar esto de aquí. Es pegajosa la rolita, ¿no? De Franquepan. Ajá. Frankenstein TV. Es pegajosa, no van a... Ahí está. Creo que ya son los únicos cinchos que trae. No cortes la figura. No, no, no. Vamos a sacarlos. Órale, está duro, ¿eh? Está duro para salir. Ahí está. Taca, 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 bueno, es que ya nos habíamos acostumbrado a los otros que los sacábamos bien rápidos, ¿no? A ver la zanahoria. Este trae una zanahoria. Y bueno, pues vamos a ver ahora sí la figurita. Te digo que me late, me late porque me late cacahuate porque totalmente cambia el concepto de los Five Nights at Freddy's en esta nueva edición, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si la cabeza gira. Sí tiene giro. Pues no sé, ahorita va, pero no creo que se le sape. Acuérdense que a los otros sí se le sape. Pero tiene un rango bastante grande de movimiento. Veanlo ahí. Circula. Las orejas, bueno, pues son fijas, no se mueven. Y pues los ojos también son fijos. Todo esto es fijo. Lo único que va a girar aquí es la cabeza. Es duro, el plástico es muy duro. Y bueno, pues ya ven, este tiene un traje como de payasito, ¿no? Este Bonnie, Circus Bonnie. Y bueno, pues la cintura tiene giro de cintura. No creo que se sape, la verdad. Tiene giro de cintura de 360 grados. Y bueno, pues las piernas, banda, ¿ve? Aquí la pierna tiene giro de pierna de 360 grados. También, bueno, pues el tobillo. El tobillo tiene giro. Aunque bueno, va a ser muy difícil que dé en 360 grados el giro porque es grande la patita, ¿no? Los brazos, los brazos tienen movimiento. No dan giro, banda, pero me encanta porque está en una pequeña articulación. Yo creo que nos han estado viendo los de Funko y dijeron, a ver, vamos a poner una articulación. Aquí se pone. Tiene una pequeña articulación. Muy, muy pequeña, pero sí, sí la tiene, ahí está. Como digo yo, ahí está. Ahí está. Muy pequeña, sí, pero sí tiene su articulación. Entonces, obvio, hay una mejora en estas piezas. Hay una mejora. Sin duda, hay una mejora. Yo creo que sería un poco más que el mercado necesitaba algo diferente. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Los Final Alfredis Circus Bunny, figura oficial que te estoy mostrando en esta ocasión. Tranquil, en el frágil. Sin duda, banda, la recomiendo. Y pues yo me voy a hacer de las otras piezas. Seguro que me hable de las otras piezas. Y aquí te las voy a estar mostrando, mi banda. Bien, este trae un accesorio. Ya te había enseñado. Es una zanahoria. Habría que ver de qué se trata. Si es un videojuego, si es un libro, si es una historia. Esto de los Circus. O es una continuación. Creo que es una continuación de Final Alfredis Security Breach, banda. Creo que es una continuación. Estaba yo leyendo, ¿no? De hecho, está por ahí ese video de las piezas, de las figuras. Y por ahí había una lista de todos los que no salieron en el videojuego. Entonces, yo creo que va a haber como una secuela, ¿no? Esperemos. Pues, Bunny. Vamos a ver. Se para así. Está chido. Está chaparrito. Está chaparrito. Está chistoso. O más bien está gordito. Y lo veo chaparrito, ¿no? Vamos a ver cuánto mide. 12 centímetros. Son 12 centímetros de alto. Estamos hablando de casi 5 pulgadas. Y, bueno, pues, de ancho. Tenemos que agarrar esto de ancho. Son 8 centímetros de ancho. Frankenstein también. Sí. Y, bueno, pues, de fondo. De fondo son como 3 centímetros, más o menos. 4 centímetros. Ok, mi banda. Aquí está el primero de la colección. El primero de los Circus. Y, bueno, pues, esperemos pronto poder tener todas las piezas por aquí. Ahorita están un poquito caras estas piezas. Digo, se me hacen caras después de comprar Woodley. Pero, bueno, creo que valen la pena. Y la recomiendo. Hola, Fran. Ya tienes información sobre la maqueta. No sé cuál maqueta me dices. Perdón. Y, bueno, pues, vamos por todos los personajes. Al parecer aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Ballon Freddy. Circus Freddy. Circus Foxy. Circus Bonnie. Y Circus Chica. Mira, Circus Chica está bonita. Bueno, pues, esperemos pronto tenerlas por aquí, mi banda. Bueno, pues, hoy, 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 hoy. Quería, pues, hacer este unboxing sorpresa con todos ustedes. Ya tenía rato que no hacíamos unboxing. Y, bueno, pues, ya están aquí volviendo a tomar un poquito de fuerza, de presencia. Los By, Nat, At Freddy's. Antes, antes, antes de que se esplene la película. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias. eministores. Hoy, no, 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 no. Yo puedo regresar a tomar un cha pop. ¡Suscríbete al canal!